Esta niña llora diamantes, esta pequeña llora diamantes, le salen diamantes de los ojos, que te salgan diamantes de los ojos evidentemente no es algo normal, algo que a cualquier persona le suceda, que te salgan diamantes de los ojos puede ser muy malo o muy bueno, para algunas personas como los padres de esta niña, que están contando aquí todos los diamantes que le salen de los ojos a su hija, ellos hicieron una fortuna con esto, a costa de lo que le sale de los ojos a su hija, los diamantes, cada uno de ellos, sus padres los empezaron a contar y los empezaron a juntar para venderlos y así poder hacer una fortuna, lamentablemente su pequeña ya no sigue con vida, la perdió a causa de esto, sus padres estuvieron sacando todos y cada uno de los diamantes que le salían de los ojos a esta niña y nunca fue atendida médicamente, siempre estaba haciendo esto y ellos lo único que hacían era recoger los diamantes de los ojos, evidentemente ella no se encontraba bien y nunca fue atendida, sin duda una historia demasiado impactante, ¿tú qué harías en una situación como esta?, ¿cómo reaccionarías, qué harías si conocieras a una persona que llora diamantes?, leo tus comentarios, por favor comparte este video. Una sirena real fue encontrada en la orilla de una playa de Tailandia, un grupo de personas se encontraban caminando en la orilla de la playa cuando de pronto se encontraron con esto tan extraño frente a sus ojos, una sirena completamente real, que apenas si se movía, porque no se sabe cuánto tiempo llevaba afuera del mar, varias personas intentaron regresarla al mar, pero esto ya no fue suficiente, lamentablemente la sirena ya no pudo seguir respirando y esto fue muy trágico para todas estas personas que empezaron a juntarse y aglomerarse alrededor de esta sirena, que estaba en el suelo, que estaba en la orilla de este mar, que estaba en la orilla de esta playa, las personas que lo encontraron se quedaron completamente impactados, porque no sabían cómo reaccionar y de inmediato le dieron aviso a las autoridades, lo único que hicieron fue taparla, sin duda esto que estamos viendo aquí es un video demasiado real, porque estamos viendo que ya está involucrada la policía, las autoridades de Tailandia y esto pudiera hacer que pueda comprobar que las sirenas posiblemente si existieron y aún existen en nuestro mundo, al final tú tienes la última palabra, me encantaría saber, ¿crees que las sirenas existen o existieron? o de plano, esto simplemente es un mito y esto que estamos viendo es algo montado, me encantaría saber tu opinión en la caja de los comentarios. Lo que le sucede a este hombre mientras está rezando es verdaderamente increíble, presta atención a esto que de verdad es impresionante, presta mucha atención, este hombre se encontraba rezando tranquilamente en su casa, cuando de pronto lo que está a punto de ocurrirle es realmente impresionante, presta mucha atención, no dejes de ver el video, mientras este hombre está tranquilamente rezando y muy tranquilamente con una paz mental que se encontraba en su propia casa realizando este ritual, de pronto él termina, finaliza, recoge su tapete y de pronto le cae este objeto, de no haber sido así y este hombre, de no haber terminado correctamente a esta hora y en este tiempo, esto le hubiera caído encima. Afortunadamente el hombre se encuentra bien y se salvó, casualidad o buena suerte. ¿Qué es lo que opinas al respecto de esto? ¿Qué hubiera pasado si esto le hubiera caído encima a este hombre? Afortunadamente él se logra levantar justo a tiempo para que esto no le caiga encima. ¿Qué opinas al respecto? Me encantaría saber tu opinión en la caja de los comentarios. No veas este video de noche, presta mucha atención a la puerta que está justo frente a nuestro protagonista, como se abre la puerta de su sótano, pero de pronto él ve una extraña figura que se asoma en su sótano, de inmediato él toma rápidamente una linterna para poder bajar a ver qué es esto que se está asomando, de pronto esto tan extraño desaparece por completo, no hay absolutamente nada ni nadie debajo de su sótano, no hay nadie en su sótano. Él se encuentra totalmente solo en su casa. Pero entonces, ¿qué es esto que se estaba asomando en su sótano? ¿Qué crees que sea esto que estaba justo viéndolo de frente? Antes de bajar al sótano, desapareció por completo al momento que nuestro protagonista baja al sótano. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué crees que sea esto tan extraño que estaba viendo directamente a nuestro protagonista antes de que bajara al sótano? Lo más aterrador también es cuando la puerta se abre completamente sola, la puerta del sótano, como si quisiera invitar a nuestro protagonista a que baje al sótano. Sin duda, un video demasiado aterrador que puede demostrar que los fantasmas son reales o posiblemente esto sea una entidad maligna. Al final, tú eres el que tiene la última palabra. Mira lo que tiene este chico justo detrás de él, un rostro pálido y aterrador en su propia casa. Mientras él estaba grabando un video para poderlo publicar en sus redes sociales, logró captar este rostro tan aterrador que lo estaba viendo fijamente en la otra habitación de su casa. Él se encontraba totalmente solo. Pero entonces, ¿cómo explicas que este rostro tan aterrador y perturbador lo estaba observando directamente si él se encontraba totalmente solo en su propia casa? ¿Qué explicación le das a esto tan extraño y aterrador que justo detrás de nuestro protagonista lo logra captar? ¿Crees que esto sea una entidad fantasmal que habita en la casa de nuestro protagonista y apenas en este preciso momento se percató de ello? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué crees que sea esto? Me encantaría saber tu opinión al respecto de esto en la caja de los comentarios. Sin duda este video da bastante miedo. ¿Tú cómo reaccionarías ante una situación similar a esta? Me encantaría saber tu opinión en la caja de los comentarios. ¿Qué es esto que desciende del cielo y toca el suelo y ocurre lo siguiente? Sin duda esto que están viendo con sus propios ojos, todas estas personas que están juntadas para poder ver esto frente a ellos, es un fenómeno que jamás se ha visto. Pareciera ser que esto salió de alguna película de Estudios Gilby. Sin duda alguna es algo que realmente me encantaría ver con mis propios ojos. ¿Qué es esto que desciende desde el cielo y toca el suelo? Sin duda es algo que realmente me impresionaría si lo llegara a ver con mis propios ojos. ¿Qué crees que sea esto? Es algo que realmente me impacta. Todas estas personas que están aquí aglomeradas grabando este video, un único video que jamás van a volver a grabar en todas sus vidas, es algo que realmente impacta. Al final, tú eres el que tiene la última palabra. Me encantaría saber qué es lo que ocurre en este video. ¿Qué es esto que baja, desciende del cielo y toca el suelo? Me encantaría saber todas y cada una de tus teorías de qué crees que sea esto. Te leo en la caja de los comentarios. Estas chicas se dedican a recolectar fósiles, a la arqueología, pero de pronto lograron captar una extraña criatura cuando ellas habían encontrado un fósil en medio de unas montañas. Esta extraña criatura con los ojos muy grandes color rojo, los dientes demasiado afilados y tentáculos fue captado justo detrás de ellas. De hecho, está justo casi enfrente de ellas. Ni siquiera se habían percatado de esto hasta que revisaron el video. Lograron captar una extraña criatura justo frente a ellas y ni siquiera se percataron de esto en ese momento. Esta extraña criatura está justo en medio de estas dos piedras que están frente a nuestras protagonistas. ¿Qué hace un ser como este? ¿Qué crees que sea esto? Me encantaría saber qué es lo que opinas al respecto de esto. ¿Qué crees que sea esto que lograron captar nuestras protagonistas justo frente a ellas? Me encantaría saber qué opinas al respecto. Sin duda, es algo que realmente, si ellas acaso lo hayan llegado a ver con sus propios ojos, se quedarían completamente en shock del miedo. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué harías si tú estuvieras en una situación similar a esta?